La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y tú, ¿cómo llorarás, tú enamorado de tanto enorme seno girador? Ya te consagro, Dios, porque amas tanto, porque jamás sonríes, porque siempre debe dolerte mucho el corazón al cavilar en la vida. ¿Cómo llorarás, tú enamorado de tanto enorme seno girador? ¿Cómo llorarás, tú enamorado de tanto enorme seno girador? ¿Cómo llorarás, tú enamorado de tanto enorme seno girador? Envuelto en planos blancos, cae planetariamente el plan perdido y pesadudo. Cae. A virtud oficial, la de mi izquierda, viejo golfío en sí considerado este derecho. Todo está alegre, menos mi alegría, todo largo menos mi tardor, mi certidumbre. Vuelto a luz dar por la forma, voy de frente, coge algo antiguamente, que olvido por mis lágrimas mis ojos. Muy interesante. Dejo, de a mi lado, en el tejendo Busco lo que me sigue y se esconde entre arzobispos Por debajo de mi alma, tras del humo de mi aliento Tal era la sensual observación De la cabra doncella que hace en diez Y exhalándote con los patricos Ayer domingo, cuando perdí un sábado Ese es ágape y piedra negra sobre piedra blanca Esta tarde llueve como nunca No tengo ganas de vivir, corazón Hoy no ha venido nada a preguntarte No me han pedido nada en esta tarde Esta tarde llueve mucho Mucho No tengo ganas de vivir, corazón Hoy no ha venido nada Y hoy He muerto que poco en esta tarde Moriré en París Con aguacero Un día en el cual tengo ya en el pueblo Me moriré en París No me corro Tal vez un jueves como el sol de otoño Jueves será Porque hoy jueves quebroso estos versos Los húmeros se me han puesto a la mala Y nunca como hoy he vuelto Con todo mi camino a verme solo César Vallejo ha muerto Le pegaban todo sin querer esa ganada Le daban duro con un palo Y duro también con una soda Son testigos Los días jueves Los huesos húmeros La lluvia La soledad Los caminos La cena miserable Hasta cuando estaremos esperando Lo que no se nos debe Quien que recobestiraremos Nuestra pobre monilla para siempre Hasta cuando la cruz que nos alienta No detendrá sus remos Hasta cuando la duda No brindará razones por haber padecido Ya nos hemos sentado mucho a la mesa Con la amargura de un niño Que a la amargura de hambre De este lado Cuando no veremos con los demás En una mañana eterna Desaluminados todos Hasta cuando Hasta cuando este valle de lágrimas Donde yo nunca quise que me trajeran Repos Todo bañado en llanto Repito Hasta cuando la cena durará Los nueve 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 Que se burra y aleja De nosotros Como negra Cuchara de amada Esencia humana La tumba La tumba Y menos sabe ese oscuro Hasta cuando la cena durará Y desgraciadamente Hombres humanos El dolor crece en el mundo A cada rato Crece a treinta minutos Por segundo Paso a paso Y la naturaleza del dolor Es el dolor dos veces Que a condición del martirio Carnívora Horaz El dolor dos veces Y el bien de ser Dolernos doble dentro Jamás Jamás Hombres humanos Hubo tanto dolor en el pecho En la cartera En la solapa En la cabezería En el vaso Jamás Tanto cariño doloroso Jamás Tan cerca Le metió lo lejos Jamás En fuego Nunca jugó mejor Sudor de frío muerto Jamás Señor Ministro de salud Fue la salud más mortal Y la migraña Extrajo tanta Frente de la frente El mueble Tuvo en su cajón dolor El corazón En su cajón dolor La lagartija En su corazón dolor ¿Qué será de dicha Hermanos hombres? Más pronto que una máquina A diez máquinas Y crece con la resta El uso Con nuestras barbas Y crece el mar Por razones Que ignoramos Y es una inundación Del propio barro Del propio líquido Y la propia luna Es sólida Invierte sufrimiento Posiciones Da punción En el humor Acuoso Vertical al pavimento Este ojo Es visto Y esta oreja Oída Y esta oreja Da nueve campanadas A la hora del rayo Nueve carcajadas A la hora del hambre Nueve sonre Sembras Menos un grito El dolor Nos agarren Manos hombres Por detrás Del perfil Y nos aloquen Los cinemas Y los grave Los gramófonos Y los desclavos De los lechos Cae Perpendicularmente A nuestros boletos Y es muy grave Sufrir Pueden Volar Y de resulta De sufrimiento Hay algunos Que nacen Otros crecen Y otros mueren Y otros que sin haber nacido Mueren Y son los más Y también De resulta Ante el dolor Estoy triste Hasta la cabeza Y más triste Hasta el tobillo De ver al pan Crucificado Al lago ensangrentado Llorando a la cebolla A cereales Y en la narina Al vino Un El seobo Tan padre De la nieve Al sol tan ardio Como hermanos humanos No deciros Que ya no puedo Y ya no puedo Con tanto dolor Tanta inflación Tanto lejos Y tantas Fentes Señor Ministro De salud ¿Qué hacer? Desgraciadamente Hombres humanos Hay hermanos Muchísimo Tengo que hacer Hallazgo de la vida Señores Hoy es la primera vez Que me doy cuenta De la presencia De la vida Señores Ruego a ustedes Que yo que la he sentido Miente Y su mentira Me llene a tal punto Que me haría desgraciado Mi voz Mi voz De mi fe En este hallazgo Personal De la vida Y nadie puede ir Contra esta fe Al que fuera Se le caería La lengua Se le caería En los huesos Y correría El peligro De recoger Otros ajenos Para mantenerse De pie De mis ojos Nunca sino ahora Ha habido vida Nunca sino ahora Han pasado Gentes Nunca sino ahora Han habido Tanzas Y avenidas Aire Y horizonte Si viniese ahora Mi amigo Peire Le diría Que no lo conozco Y que debemos Empezar de nuevo Cuando en efecto He conocido A mi amigo Peire Hoy sería La primera vez El día que se vaya Y regrese Y entre a verme Como si no le conociera Es decir Por la primera vez Ahora Yo no conozco A nadie Ni nada Me ha creído En un país extraño En que todo pobre Requiere de nacimiento Luz de epifanía Inmancesible No señor No puedo buscar Que sonrisa Que eres Ya A lo mejor Es falsa Y le vaya a usted A dar en el vacío Sea usted precadido Puesto que estamos En un mundo Absolutamente Inconocido ¿Cómo te pasa? Un tiempo he vivido Mi nacimiento es tan reciente Que no hay unidad en el vida Para contar mi edad Si acabo de nacer Si aún no he vivido todavía Señores Soy tan pequeñito Que el día Apenas cabe en mí Nunca sino ahora Oí el resplendo De los carros Que cargan piedras Para una gran construcción De Volverhausmann Nunca sino ahora Avancé paralelamente A la primavera Diciéndola Si mi muerte hubiera sido otra Nunca sino ahora Vi la luz del sol Sobre las típulas Del sacro Del sacro Del sacro Del sacro Nunca sino ahora Se le acercó Un niño Le dio hondamente Con su boca Nunca sino ahora Supe que existía Una puerta Y otra puerta Y el canto cordial De las distancias Dejarme La vida me ha dado Ahora en toda mi muerte España Aparta de mí Este cáliz Niños del mundo Si cae España Digo Es un decir Si cae España De la tierra Del cielo para abajo Cómo vais a cerrar De crecer Cómo van a castigar El año al mes Cómo van a quedarse En diez los dientes En palote El dictongo Cómo va el cordelito A continuar atado Por la pata Al gran pintero Niños Hijos de los guerreros Entretanto Baja la voz Que España Está ahora mismo Repartiendo la energía Entre el reino animal Las florecillas De los cometas Y los hombres Baja la voz Os digo El canto De las sílabas El rumor De las pirámides Y la hunda De las piedras Que andan En el cerebro Con dos manos Y si el antebrazo Baja Si las células Suenan Si es la noche Si el cielo Cabe En los límites Terrestres Si oye El sonido De las puertas Si no veis a nadie Si os asustan Los lápices Sin punta Si la madre De España Cae Salí Niños Del mundo Iga a buscarla Masa Al fin de la batalla Muerto el combatiente Vino Hacia él Un hombre Y le dijo No mueras Te amo tanto Pero el cadáver Siguió muriendo Se acercaron dos Y repitieron Palo No los dejes Puedes de la vida Pero el cadáver Siguió muriendo Acudieron a él Diez Veinte Mil Quintos Mil Clamando Tu amor Y no poder Nada Contra la muerte Pero el cadáver Siguió muriendo Le rodearon Millones de individuos Todos con un huevo común Esta es el mal El mal El mal El cadáver Siguió muriendo Entonces Todos los hombres De la tierra Le rodearon Le vio el cadáver Triste Emocionado Incorporóse lentamente Atrasó Al primer hombre Y echose a andar Muchas gracias Muchas gracias Doctor A continuación El doctor Edgar Morales Landero Biografía De César Villejo Subtitulé